En la pista, lote número 34, son 11 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.690 kilos, su promedio para cada una es de 154 kilos procedentes de Puerto Nare, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 50 de la mañana, lote número 34.